La mala vibra que se quita bailando Desde que entramos que yo te estoy buscando Y tus amigas saben que si nos vemos, bailamos Fuego, préndete, la disco, lúcete Todos te quieren tener Si nos vemos, bailamos Estoy seguro que vine al lugar correcto Y en esta rola en la noche me conecto No estoy pensando en lo que va a pasar Pásame un trago que me dejó llevar Esta disco está prendida, ya lo sé Y no te puedo encontrar, no lo sé Una mirada es solamente lo que necesito Para saber si estamos en la misma yo te invito Ven conmigo, ven, que no te va a pasar nada Vamos a la pista, digo, que yo te invito a bailar Si te preguntan tus amigas dónde vas No cuentes nada y no mires atrás La mala vibra que se quita bailando Desde que entramos que yo te estoy buscando Y tus amigas saben que si nos vemos, bailamos Fuego, préndete, la disco, lúcete Todos te quieren tener Si nos vemos, bailamos Hace rato que ya no nos vemos Que estabas acá, me dijeron Es momento de que nos crucemos Y en la pista nos envolvemos Tú y yo Rompiendo el party Aquí ando pa' que no se apague Tú y yo Rompiendo el party Estoy prendido y no hay quien me pare Bájalo y muévelo, este sexy body Que está tan linda como siempre, mami Bájalo y muévelo, este sexy body Yo sé que todo eso es solo para mí La mala vibra que se quita bailando Desde que entramos que yo te estoy buscando Y tus amigas saben que si nos vemos, bailamos Fuego, préndete, la disco, lúcete Todos te quieren tener Si nos vemos, bailamos Fuego, préndete, la disco, lúcete Fuego, préndete, la disco, lúcete La mala vibra que se quita bailando Desde que entramos que yo te estoy buscando Y tus amigas saben que si nos vemos, bailamos Fuego, préndete, la disco, lúcete Todos te quieren tener Si nos vemos, bailamos